Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero, espero se encuentren súper bien. En el día les vengo a enseñar a cómo eliminar una cuenta de Facebook. Esto con las versiones más recientes de Meta, que es mucho más complicado de eliminar. Y les vengo a enseñar a cómo hacerlo en Android y en iPhone, en este caso iOS. Y también en computadora, ¿por qué no? Así que empezamos. Y bien, parceros, ya para empezar les voy a enseñar, como les dije, en Android y en iOS. Vamos a empezar con Android. Los pasos son muy parecidos, pero igualmente lo voy a hacer en dos secciones. Vamos a empezar con Android. Directamente vamos a irnos a la aplicación de Facebook. Vamos a irnos a las tres palitos de arriba, a Configuración. Y ya estando aquí, aquí en este buscador vamos a escribir algo. Si a ustedes no les aparece este icono de aquí arriba, es el mismo que darle en Configuración de Privacidad y Configuración. Es exactamente lo mismo. Vamos a darle aquí y vamos a escribir la palabra o la frase Eliminar Cuenta. Justamente así lo escribimos y no nos va a aparecer nada acerca de eso. Pero nosotros vamos a darle el que dice Datos Personales. Se nos va a abrir la versión de Meta. No tocamos nada, como pudieron ver. Y aquí se nos abre esta nueva sección. Obviamente esto lo van a ver censurado porque hay información personal. Vamos a darle aquí en Propiedad, Control y Cuenta. Y aquí nos va a aparecer Desactivar o Eliminar la Cuenta. Vamos a darle un clic aquí. Seleccionamos el Facebook porque si tenemos varias sesiones abiertas nos va a pedir cuál queremos eliminar. En este caso eliminamos el que deseamos. Y tenemos dos opciones, muchachos. Desactivar la Cuenta o Eliminar la Cuenta. Ya lo que ustedes deseen hacer lo seleccionan. En este caso voy a darle Eliminar Cuenta. Le damos en Continuar. Estas son preguntas que prácticamente podemos responder o como no. Así que le damos en Continuar. Y aquí igualmente nos ruega de que no lo eliminemos ya que Facebook es bastante molesto con eso. Y también tenemos la opción de poder descargar la información, muchachos. Si tenemos fotos, cualquier cosita que queramos guardar. Lo podemos hacer y tenerla descargada antes de eliminar la cuenta. Si ya tienen todo eso o tienen todo preparado, directamente la vamos a dar en Continuar. Nos va a pedir que pongamos la contraseña en nuestro Facebook. La ponemos. Y la vamos a dar en Continuar. Y aquí ya nos aparece la opción de Eliminar la Cuenta, muchachos. Y aquí prácticamente nos dice que tenemos 30 días para volver a reactivar la cuenta. Ha llegado el caso que nos arrepintamos. Pero directamente le podemos dar en Eliminar. Y listo, muchachos. Como pudieron ver, aquí ya se programó la eliminación. Podemos nosotros cancelarla o como queramos. Así que vamos a ver cómo se hace en iPhone. Y bien, muchachos. Para hacerlo en iPhone, en iOS, es exactamente igual. Vamos a irnos a la aplicación de Facebook. Vamos a irnos. En este caso ya no nos salen los tres palitos arriba. Pero sí nos sale aquí esta opción que hice Menú o la cara de nosotros o la foto que tengamos. Estando aquí adentro, vamos a darle en el engranaje arriba. O igualmente le vamos a dar aquí en Configuración y Privacidad. Y la primera opción que hice Configuración. Cualquiera de las dos opciones es exactamente lo mismo. Por si llega a desaparecer una u otra. Igualmente aquí en el buscador vamos a poner Eliminar Cuenta. Y le vamos a dar en Aceptar. E igualmente no nos va a aparecer ninguna opción. Datos personales le damos. Aquí tan solo nos queda esperar. Se nos va a abrir la aplicación de Meta. Aquí estamos. Le vamos a dar aquí en Propiedad y Control de Cuenta. Igualmente nos da la opción Desactivar o Eliminación. Y aquí vamos a seleccionar cualquiera de los dos. En este caso la cuenta de Facebook. Va a ser exactamente igual. Vamos a poder decidir si queremos desactivarla o eliminarla. Vamos a darle que queremos eliminar y Continuar. Aquí nos dicen para qué opción. Igualmente no necesitamos responder. Continuamos. Y aquí igualmente nos pide descargar la información que nosotros necesitemos. Lo podemos hacer. En este caso yo le voy a dar que no, que Continuar. Vamos a poner la contraseña en nuestro Facebook. Y una vez puesta la contraseña la vamos a dar en Continuar. Y listo. Aquí ya nos sale que Eliminar la cuenta. Exactamente igual. Le vamos a dar nosotros en Eliminar. Y con esto ya tendríamos nosotros la cuenta completamente eliminada. Va a ser exactamente lo mismo. 30 días para volverla a reactivar. Y así de fácil fue eliminar la cuenta de Facebook en dispositivos móviles. Ahora le toca a la computadora. Y la computadora va a ser exactamente igual. Como en Windows o en Mac OS o en Linux. Exactamente lo mismo. Vamos a agarrar el navegador favorito que nos preferamos. Y ya está en el navegador. Necesitamos tener la sesión abierta en nuestro Facebook. Nos vamos a ir al icono aquí de nuestra cuenta. Vamos a darle donde dice Configuración y Privacidad. Vamos a darle donde dice Configuración. Y estando aquí dentro de Configuraciones tenemos dos opciones. O lo buscamos aquí donde dice Buscar Configuración. O aquí también Buscar Configuración. En cualquiera de los dos lados funciona. Voy a ponerlo aquí en la izquierda. Eliminar cuenta. Exactamente igual. Aquí nos sale esta opción de Datos Personales. Si nosotros lo copiamos y lo pegamos acá. Y le damos aquí en Enter. Nos va a salir también una de las opciones diferentes. Pero van a ser las mismas. En este caso, Datos Personales. De aquí nos envía prácticamente muy parecido al teléfono. Vamos a darle donde dice Propiedad y Control de Cuenta. Vamos a darle abajo donde dice Desactivar o Eliminación. Vamos a elegir de los perfiles que tengamos. Cual vamos a eliminar. En este caso este primero. Vamos a darle si queremos Desactivar o Eliminar Cuenta. Vamos a darle Eliminar Cuenta. Lo mismo nos va a decir que las cuentas que tengamos. O grupos o lo que sea se van a eliminar. Vamos a darle aquí a Continuar. Nos va a hacer preguntas. No son necesarias. Continuamos. Y aquí nos va a dar varias opciones muchachos. Por si queremos transferir los grupos. Por si queremos descargar información. Fotos, videos. Lo que nosotros necesitamos. Lo podemos hacer a través de acá. O transferir la información a otra cuenta de Facebook. En este caso no quiero hacer nada de eso. Voy a darle en Continuar. Vamos a poner nuestra contraseña de nuestro Facebook. Y una vez puesta la contraseña. Simplemente la vamos a dar donde dice Continuar. Y aquí ya nos sale la opción o la autorización que queremos eliminar. Simplemente la vamos a dar donde dice Eliminar. Y la cuenta se va a eliminar. Vuelvo y les repito. Tenemos 30 días para corregir ese error. En el llegado caso que queremos volver a recuperarla. Tenemos 30 días para volver a iniciar sesión. Y poder recuperarla. Si quieren también un video de cómo recuperar una cuenta de Facebook eliminada. No olviden comentarlo aquí en la caja de comentarios. Y así de fácil también fue hacerlo en computadora. Muchachos, espero les haya gustado. Espero les haya encantado. No olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios si te funcionó. Si hay una actualización nueva de Facebook que no te permitió. Para traer una actualización nueva. Les recuerdo que este canal es un proyecto completamente nuevo. Así que les agradecería muchísimo que me apoyaran. Por aquí en pantalla van a estar saliendo los nuevos seguidores del canal. También los miembros del canal. Les recuerdo que pueden unirse. También un botoncito aquí abajo que dice Gracias. Y pueden donar cualquier cosa. 10 centavos, 20 centavos. Lo que les salga del corazón. Y como en todos los videos no me gustan morarlos. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.